Hay una novela de tipo político que es Don Gonzalo González de la Gonzalera que es una novela en la que se critican los desmanes que produce la revolución del 68 en un pequeño pueblo de Cantabria que Péreda llama Coteruco. En este pueblo se hacen con el poder, destronan al patriarca y al cura y se hacen con el poder una serie de facciosos y de gentes de malvivir entre ellos Patricio Rivuelta, que es un personaje ridículo, en fin. Entonces todo este mundo patriarcal que es destruido por la revolución del 68 es el hilo conductor de toda la novela, pero esta novela que fue interpretada casi exclusivamente en clave política tiene muchísimos ingredientes más, tiene mucho costumbrismo, tiene los personajes muy sabiamente elaborados, tiene unas pinturas de paisaje maravillosas, tiene precisamente lo que dijo Galdós del sabor de la tierruca, tiene una recopilación del lenguaje popular y muy bien administrada además, tiene dosis de humor, comicidad y caricatura a raudales, en fin, que en su época por problemas ideológicos se interpretó únicamente en clave política, pero que la novela tiene muchos más componentes y bueno, que se están rescatando.